El 26 de diciembre se publicaron en el Boletín Oficial del Estado un par de leyes que tienen como consecuencia un grave deterioro de las pensiones. Mediante esta legislación se va a retrasar la edad de jubilación, que pasará de los 65 a los 67 años. De igual manera se van a aumentar los años de cotización para poder acceder a la jubilación, que pasarán de 35 a 37, y se van a aumentar también los años para calcular la base reguladora y la percepción de la pensión. Antes eran 15 años y ahora van a pasar a 25. A esto hay que añadir el desligue o la separación que se ha hecho de la subida de las pensiones con referencia al IPC. Desde CGT calculamos aproximadamente que desde ahora hasta el año 2027 el Estado nos va a quitar alrededor de 33.000 millones de euros. Una guía, un repaso crítico e histórico de las pensiones y en este trabajo hemos dado unas pinceladas sobre el origen de las pensiones, los modelos que hay, cómo se financian. En esta última reforma se hace hincapié a ese aumento de la edad de jubilación, pero en el resto de reformas que se han producido a lo largo de los años hay un común denominador. Está basado principalmente en aumentar los años para calcular la pensión. Si a esto le añadimos el deterioro de las condiciones laborales que venimos padeciendo durante los últimos tiempos, tenemos una pérdida importante del poder adquisitivo de las pensiones. A todas estas políticas va acompañada un fomento de los planes privados de pensiones. El objetivo principal de la combinación de estos dos hechos es la privatización del sistema público de pensiones. Deterioras el sistema público y fomentas el sistema privado, en este caso el de las pensiones. Nosotros desde la CGT apostamos precisamente por lo contrario, ante la acumulación el reparto, el reparto del trabajo y el reparto de la riqueza. Proponemos reducir la jornada laboral sin reducir los salarios, eliminar las horas extraordinarias, los destajos, eliminar esa cantidad enorme de subvenciones que tienen las empresas a las cotizaciones de la seguridad social, tener un salario mínimo interprofesional decente y de esta manera hacer que un derecho básico y esencial para la vida, como son las pensiones, sea una realidad. Desde CGT consideramos que todos los argumentos que se han ido exponiendo a lo largo del tiempo para ir quitándonos derechos en materia de pensiones son totalmente falsos. Desde CGT pensamos que las pensiones forman parte de los derechos fundamentales y por tanto no se pueden regir por criterios económicos o criterios de déficit o superávit. Es un problema político y desde hace ya bastantes años se está cerrando la puerta a la financiación de las pensiones públicas. Para nosotros esa es la prueba fundamental del cambio de sistema que quieren hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!